Y la integral del coseno es el seno, ¿vale? Entonces me queda u por v, x por seno de x, menos la integral de v, diferencial de u. ¿Y cuál es la integral del seno que es inmediata? ¿Se ha quedado con el cuento, no? Gracias. Gracias por ver el video.